Apaga el modo lunes y encienda el modo RAW. Hola a todos, yo soy Ketzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en The Wally y con todo lo que necesitas saber, antes de que Show Robo comience. Que se ponga, traten de ponerse de pie. Peso, dos, es todo. Uno, dos, tenemos nuevo campeón. La cuenta de tres no hacía falta, era obvio. Lo siento por Bobby Lashley. El ganador y nuevo campeón de Estados Unidos, Seth Freaking Rollins. Seth Freaking Rollins ha subido como la espuma en las últimas semanas. El lunes siguiente, después de Extreme Rules, luego de haber sufrido una derrota en la fosa de combate, Rollins derrotó a Bobby Lashley en un combate titular y se coronó como el nuevo campeón de los Estados Unidos. A la semana siguiente, defendió el oro ante Riddle. Cuando el RAW estaba a punto de castigar al visionario con un RKO, Elias intentó atacar a Rollins, creando una confusión que terminó con un pisotón a Riddle para retener el título. La semana pasada, Seth se enfrentó al señor dinero en el banco, Austin Theory, en un reñido combate mano a mano por el campeonato. Mientras Theory intentaba eliminar a Seth con un pedigree, el visionario respondió y le aplicó un pisotón a Theory, obteniendo la victoria. Esta noche, Seth freaking Rollins lanzará un reto abierto por el campeonato de los Estados Unidos. ¿Quién será el valiente que dará un paso al frente para buscar la gloria? Imposible perderse el show rojo para averiguarlo. ¡Hay que venir bien preparados! ¡Empezamos! Ciudad Suplex dice presentes que cuando se golpean, no estamos hablando de un golpecito que pueden lanzar tú o yo, estamos hablando de estos individuos que levantan el peso que levantan. Bobby Lashley llegó a Riad con un solo objetivo, saldar cuentas con Brock Lesnar. El 10 de octubre en Raw, antes del combate por el campeonato de los Estados Unidos entre Bobby Lashley y Seth freaking Rollins, la bestia vaquera regresó y desató un brutal ataque contra el todopoderoso, dejándolo con la rodilla lastimada. Esta situación fue bien aprovechada por el visionario para coronarse con el título. Todo esto desencadenó un combate en WWE Crown Jew, donde parecía que Lashley conseguiría justicia para su causa con un candado del dolor a Brock. Pero en el último minuto, Lesnar consiguió revertir la movida, apoyándose en las cuerdas para desestabilizar al todopoderoso y llevarse la victoria. Luego de un resultado tan desfavorecedor, es imposible no preguntarse cómo siguen las cosas para el todopoderoso. En WWE Crown Jewel, Bianca Belair consiguió una vez más frenar los intentos de Bayley por hacerse con el campeonato femenino de Raw. El combate de última mujer en pie fue lo que le sigue de intenso, y la modeló a seguir intentó con sillas, palos de kendo, cajas, mesas y hasta un carrito de golf para hacer caer a Bianca y que no pudiera levantarse nuevamente. Pero nada fue suficiente y la más WWE retuvo el campeonato. Por su parte, en la revancha por los campeonatos femeninos de parejas de WWE, Yoska y Dakota se impusieron ante Alexa y Asuka luego de una intervención de Nikki Gross que sacó de combate a Bliss. Dakota aprovechó el momento y fue a la cobertura para coronarse como campeonas de parejas de WWE por segunda ocasión. ¿Qué pasará entre estos dos dominantes grupos luego de WWE con Jewel? ¿Quiénes serán las siguientes en la lista por los campeonatos? Entérate de todo esto y mucho más esta noche en Raw.